Música Nya wana konyo e chunyo yudolo kapaloi Nike eche ramimi yata muanga kapi mope Nano nyakila nila nagakanyema medweroi Mkinyo chapari echei vitokune apenjoyi Winyu lope kinyenako sodaki kweroya Makudonja kijosa wolota nati amboka kisando ya Jando ketwa nako ye inyisa aji downloading Wajua nene kaparotolo pacha wolondi Nyadundo weki sanaje joro mondi nina nchoi Wecho rumanegi, jepokaneni, awinjoli Wecho seolanya, mama, gongo, neni, kapimoni Kumiocha, nichopi, nanore, modala, jepokaneni Oje, mama Wecho rumanegi, jepokaneni, awinjoli Wecho seolanya, mama, gongo, neni, kapimoni Kumiocha, nichopi, nanore, modala, jepokaneni Oh, no, 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 no Mama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!